¡Gracias! ¿Qué implica esto? Esto implica que tenemos que comenzar con el programa al igual que hemos comenzado en todas las regiones. Primero por los que están más atrás. Y que aquí quiero ser muy enfática. Pensión 65 es un programa solidario para atender a aquellos adultos mayores de 65 años que no tienen ninguna pensión, que no tienen otro programa social y que realmente están en condiciones de mucha precariedad, pobreza extrema. En el caso de Arequipa esperamos que en lo que queda del año lleguemos a atender unas 4.800 personas con pensión 65.